Dejamos la noticia de Venezuela por un momento y nos vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez a esta hora nos contó. Gracias Andy. Un nuevo caso de corrupción identificado, este en la Contraloría General del Estado. Y es el propio Contralor, Mauricio Torres, quien en una rueda de prensa ha detallado toda la cantidad de irregularidades con las que se topó desde que asumió este cargo el pasado 23 de noviembre. Y es que según el titular de esta institución se ha identificado que al menos 20 funcionarios venían trabajando corrompiendo a muchos de los que eran investigados o sobre los cuales se hacían exámenes especiales con llamadas directas pidiendo dinero a cambio de no emitirles glosas o en otros casos definitivamente dejando intencionalmente que caducaran esas glosas. El monto del que se habla sería alrededor de los cuatro mil millones de dólares, una cifra realmente alta. Cuando se les pregunta a muchos funcionarios sobre dónde están los originales de esos procesos aducen que se desaparecieron en el incendio del año 2019 en la oficina matriz de la Contraloría. Este hecho, a pesar de tener copias, requiere evidentemente para los procesos, requiere de las originales. Escuchemos lo que decía Mauricio Torres al respecto de esta denuncia. Eso también es un poco de indignación que me trae. Están ciertas investigaciones realizándose y cuando nosotros solicitamos documentos a las diferentes unidades o direcciones estos documentos, los originales, cuando vamos a pedir nos dicen que se han quemado en el incendio. Asimismo cuando, por ejemplo, queremos los computadores de esos servidores también nos dicen que se han quemado en el incendio. Prácticamente toda la información que estamos pidiendo o que se está investigando se ha quemado en el incendio. Algo bien sospechoso, algo muy claro. Es decir, ustedes van a buscar la información de ciertos casos grandes y encuentran que los documentos fueron quemados. Tenemos las copias, pero para certificar necesitamos el original. Está quemado. O sea, ¿podemos pensar cada vez con más seguridad de que esto fue premeditado para borrar evidencias? Hace pensar yo creo que eso. Todo lo que estamos pidiendo se ha quemado en el incendio. Hasta los computadores de los servidores que están involucrados en estos casos. Bien, estamos escuchando las palabras del Contralor General de la Nación, César, que desprendemos de estas respuestas. Tenemos varios escontralores tras las cárceles. El caso de Pablo Sely, quien está con arresto domiciliario acá en el Ecuador en el denominado caso Las Torres, que era el contralor cuando se produjo el denominado incendio. Les culpaban a los indígenas que ellos habían sido los que habían quemado en el marco de las manifestaciones. Sin embargo, se pudo apreciar en las cámaras en aquel 2019 que gente encapuchada aprovechaba la circunstancia para quemar evidencia. Habrá que hilar fino porque vemos ahora escontralores como Pablo Sely, también que se encuentra en cambio acá en la cárcel. El excontralor Carlos Polli en los Estados Unidos, un mega juicio también procesado por la justicia por lavado de activos en ese país. Se ha identificado a un funcionario de Bolívar en donde se le había depositado dinero a su esposa. Un escándalo realmente que demuestra lamentablemente que en otra institución como la Contraloría, la corrupción también campea y habrá mucho trabajo por hacer para poder sanearla de lo que estaba pasando. Esta es la información, Andy. Te agradezco, César García Vélez. Estaremos muy atentos a otras noticias. Nos encontramos más adelante.